¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Loco! ¡Bobo! ¡Ahí estamos! ¡Uh! Por cierto, hay enemigos y habitaciones que... Como los objetos estos que te joden la run Pues hay habitaciones que no se pueden evitar de ningún modo Ni evitar, ni superar, ni ganar Por ejemplo, hay una habitación que nos tocó ayer Que es en la que están dos cabezas verdes Que empiezan a tirar un montón de bombas Eso es insuperable O sea, no puedes ganarle a eso Luego, las estatuas que gritan y se inmolan Tampoco hay forma de esquivarlas porque van muy rápido Por lo menos que tengas Pyromaniac Buenas, Heria Grande O sea, hay un montón de cosas en este mod Que no tienen counterplay ¿Sabes? Y creo que es lo que más critico No odio, ¿vale? Porque me parece también jocoso Pero... Creo que se podría haber hecho mejor No sé Las habitaciones sin counterplay Eso... Porque más allá de los objetos que te joden la run Que bueno, sí, está gracioso la primera vez Y dices, ¡ah! ¡Qué gracioso! Reiniciar run Y ya no vas a cogerlo en la vida Las habitaciones imposibles No me hacen mucha gracia, la verdad Tengo la impresión de que los mapas son más grandes en Wyber ¿Es idea mía o los mapas son más grandes en este mod? Esto creo que no funciona con Brimstone, ¿no? ¿La plugu de mamá no funciona con Brimstone? Buena, crack Vale Sintol Curse of the Blind, ¿de nuevo? ¿Qué? ¿Qué? No me digas que voy a tener Curse of the Blind sin... No, 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 paso, 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 paso Quita, 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 quita Quita, quita, aléjate de mí, aléjate de mí Curse of the Blind para siempre No Es que... Ay Espérate, vamos a reiniciar A buscar un buen comienzo O un comienzo más decente Es increíble la de veces que reinicias la partida, ¿eh? Con este mod Eh, forget me now Forget me now Forget me now Voy a guardarlo para el siguiente piso, ¿vale? El piso del... Del demonio Mmm... Voy a abrirlo Ah, no me ha devuelto la llave Ay, tenía la esperanza de que me devolviera la llave Me lo ha hecho antes de un minuto Ay, me ahogo, coño Me estoy hablando con mi propia saliva, tío Me estoy muriendo Eh... Vale, pin ¿Qué pasa, crack? Buena Uh, cuidado, ¿eh? Vale, buena, buena, buena Bastante worth it, ¿eh? Bastante, bastante worth it Dios, qué oscuridad, chicos Increíble, ¿eh? Mamma mía Siempre que quiero probar algún mod o algo así que me resulte muy difícil Tiro de Azazel, tío Es mi... Te lo juro, es mi amuleto este campeón Bueno, campeón Personaje, lo que sea ¿Quién queda? Ah, aquí va este No Uf, asquerosa Perfecto Perfecto Esta habitación me gusta Es súper fácil de superar Uh, uh Con Azazel, al menos ¿Qué es esto? Mims Coño, qué duros Esta habitación mola Porque te da dos monedas de... De... De lock-up ¿Vale? Las dos monedas que salen aquí Son de lock-up Vale, un saquito Esta es de lock-up también Y aquí, por supuesto, nos vamos a llevar uno más uno O sea, es que... Y esto vamos a ponerlo aquí Correcto Y... ¿Qué tienes aquí? Uh Libro de las revelaciones Vale, si no me olvido que está aquí Eh... Forget me now Voy a limpiar la habitación entera O sea, el piso entero Vamos a coger las baterías Nos va a salir un caballero De estos de... Espérate, voy a romper esto Nos va a salir un jinete Del apocalipsis Seguramente Hemos tirado el libro A revelaciones Oye, creo que no se... No se stackean, ¿verdad? O sea, puedes tirar el libro De las revelaciones Varias veces Que no se stackea Buah, muy full vida, tú Segundo piso Muy full ¿Veis? Esos bichos Es bastante injusto, ¿no? Es que... Imagínate que vas a uno de vida Ahí esquivando Tal Y entras en esta habitación Te mueres Intantáneo Otro más No sé, no me... No me hacen gracia, tío Más allá de la gracia Que es Pues eso Asustarte la primera vez Luego es como Oye, sin sentido total Vale, vamos al boss Y luego volvemos a la tienda ¿Ok? Tú sabes Mamita Tú sabes Ahí está Un jinete del apocalipsis El más fácil de todos Al menos Bolita de vendas Y aquí Tenemos el cuchillo Pero el cuchillo no me lo voy a llevar, ¿eh? El cuchillo El clavo No me va a llevar nada Vale Rechazamos Y creo que ya nos cuenta A la hora de hacer reroll Ah, espera un momento Espera un momento Espera un momento, chicos Que estoy medio... Estoy medio gilipollas yo, ¿eh? No me he caído en esto Que puedo entrar aquí, coño Y tirar de full Mira, cuando son negros La llave Estupendo Ay, medio hipo Por cierto La habitación puede estar aquí, ¿no? O debe estar ahí Correcto Una mierda, he pinchado un palo Por aquí, pum Y la otra tiene que estar aquí Por narices Soy seed Not enough for a cup ¿Qué es eso? No sé lo que es, ¿eh? Vamos a romperlo No sé qué es ese trinket Soy seed Semilla de soja, ¿no? A ver, un momento Semilla de soja No es suficiente para una taza Uy, casi cojo eso Bueno, da igual si lo he cogido Vale, vámonos Uf, por fin Un poquito de claridad Porque tengo 25 Ah ¿Ves? Esos verdes Son una jodienda Pero a veces tocan dos ¿Qué ha sido al azar? Lo de soy seed O sea, es un soy milk mini Vale Aquí me ha tocado El soy milk Creo que es un soy milk mini, ¿eh? Nah, con azacén no mola Nah, con azacén no vale la pena Déjalo ahí Ah Efectivamente, es un mini soy milk Uh, lock up Ah, la moneda de lock up No se ve afectada por nomás uno Sigue siendo individual Me acabo de dar cuenta, ¿eh? ¿What? ¿Vuelvo a tener soy milk? ¿Por qué tengo soy milk? ¿Lo BDN para siempre? Soy milk Cabeza de Tami Uh, con cabeza de Tami ganamos, ¿eh? Anti-gravity No me interesa Trampilla ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo la La soy milk todavía, tío? Morning after El día La mañana después Ah, este es el que invoca Es un Un bichillo, ¿no? Voy a darme esto Pero vamos a ver ¿El soy milk Es hasta que limpio la habitación? ¿O cómo va la vaina? Porque esto me Me puede haber jodido la run Esto, ¿eh? Lo que no sé Es por qué tengo todavía El efecto Soy milk Es que no entiendo Por qué lo tengo Me lo va a llevar Hasta que se me quite Vale, ahora Suéltalo Gracias Uh, bookworm Bookworm, papá Libra satánica Pero por supuesto Me voy a llevar a Tami Tami Dios Me gusta mucho La biblia satánica Me encanta Joder Vale Hay un bug, ¿eh? Con el Mini soy milk Ese No sale satán ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, es que Va a ser un objeto troll ¿Verdad? Va a ser un objeto troll Uso creativo Tiene 12 cargas Hostia, es que a mí La cabeza de Tami Me gusta mucho La cabeza de Tami Freewing Pero bueno Hay que llevarse estas cosas Chicos, hay que probar ¿Será que la percha esta Me va a dar familiares Para siempre? Tengo Harlequin Baby Y tengo Brothers Bobby Oh no, mentira Oh, Sister Maggie Range Up Vale, Range Up es buenísimo Hostia Dejar cabeza de Tami Con Azacel Es un crimen ¿Vale? No lo hagáis nunca Pero bueno Yo como estoy probando El mod y tal Pero cabeza de Tami Con Azacel Es win ¿Vale? Ya está Es ganar la run Porque tiras diferentes Brimstone Que todos se acumulan Uno encima del otro Y es como si pegaras Pues 10 veces Por segundo No sé Es una fumada ¿Vale? Es una locura No, no quería romperlo Henry Eres tontísimo Madre no importa ¿Ojo? Vate Habrá habitaciones suficientes Como para cargarlo entero Es que si no Mira paso Voy a cogerlo ¡Pum! Otro arlequín Coyoynet ¡Hostias! He perdido corazones Cada vez que lo uso Pierdo vida Cada vez que lo uso Me quitaba vida No me fijé No me he fijado Chicos Pero intuyo que sí Porque he perdido Un montón de vida Asco La percha La percha 2 Que pena que los familiares En este juego Sea tan Tan pochetes Salvo que tengas Por ejemplo Incubus Incubus me encanta Que es el que imita Que es el que imita tus lágrimas Bueno Incubus es el que lleva Lilith ¿Vale? ¡Uf! Bueno También lo mejor de los familiares Es esto Coyoynet Coyoynet es muy bueno Y con Azacel Mira como disparas Tío Mira el disparo Con Azacel XD ¿Sabes? Un cricket Uf Un cricket Sería maravilloso Todo dinero Bueno La tienda la hemos encontrado Sí En la tienda había resto Hoy No me acuerdo Rango maravilloso Eutanasia Mis huevos Va a coger eso Voy a hacer esto aquí Ace of diamonds Bastante pocho La forma en que lo he gastado Pero me da igual La verdad que me da bastante igual Vale Esto por aquí Esto por aquí también ¿Puede estar aquí? Ahí tampoco Aquí abajo No había restock Vale Pues voy a llevarme Power pill Vamos a romper esto primero Ok Vale 803 Qué poquitas me quedan Qué poquitas me quedan Tiene que estar aquí La habitación ¿No? No tengo el mod De las super secretas No 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 debo tenerlo ¿No? El mod De las habitaciones Super secretas Grande cojoynet Blot clot Blot clot Está muy bien Con azacel Creo que se aplica siempre El daño ¿No? Vámonos Estamos en dos ¿Qué dos? Ah Catacumbas dos Vale Joder Que creo que sí Pues es lo que aguanta ¿No? Un momento Uf Vaya doge A ver Hostia Tiquita 3 Stolen penny Wealth of Hey What? Te quita 3 Hostia Pero Me ha dado rotten baby Tú Dame Dame un breakfast O algo así Márcatelo Anda Dame un breakfast Tío Por favor Rotten meat Bueno Lunch Gracias Claro Yo antes Me saqué Todos los bichillos Estos Pensando que no me quitaba corazones Pero cuesta 12 Recargarlo Y te quita 3 corazones Wow O te quita cada vez más corazones También puede ser También puede ser eso Que te quite cada vez más corazones Vamos a buscar Vaya morro Mmm Si lo uso de nuevo Me suicido Creo Si uso de nuevo La percha Me suicido I can see forever Range up Range up Vale Nada mal Es fatal de vida Pero fatal 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 Vale Pero he escuchado la habitación No dispares en diagonal Puto Ojalá tener libros De las revelaciones O la biblia negra Tío Puta percha Pero bueno Había que cogerla Había que jugársela Why a mirror A tu casa ¿No? Boom Más 5% Vale Pues aquí habrá que buscar Vida ¿Cómo? ¿Perdón? No puedo co... ¿Está bugueada? ¿Está bugueada? ¿Está bugueada la tienda? ¿Está bugueada la tienda? A ver Ah, que no puedo comprar nada ¿Por qué? ¿Qué pasa? La percha, ¿no? La percha esa ¿Tampoco te vas a comprar nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, vale Perfecto O esto es un bug O es cosa de la percha, eh El no poder comprar nada Espérate Voy a meter un reroll A ver Ah, no coño Si no tengo dinero Heri Eres gilipollas ¿Por qué pensas que tiene dinero? Te lo juro Os lo juro Pensaba que tiene dinero ¿Qué me pasa? Gracias El callo me gusta No me vale para nada Pero bueno Tío, pensaba que tiene dinero Estoy mal de la cabeza Power pill Creo que confundí El 19 o el 20 De las llaves Y las bombas Que era como si fuese dinero O en mi mente Aún tenía 80 Antes de donarlas Decido ¿Qué pasa? Que no puedo coger nada Madre mía Estaréis riendo de mí Pero lo más grande ¿No? Os estaréis riendo de mí Pero lo más grande Soy bastante imbécil Uy, casi lo toco Dos cofres de pinchos Hola La percha otra vez Que está guay la percha Si tuviera vida Generación de vida O algo, tío Tiendo la reliquia Por ejemplo O la estampita Bueno, la estampita no puedo Tendría que tener dos El backpack Con esto puedo ganar ¿No? Perfectamente Si me quedo quieto No, porque ellos no atacan Si no ataco yo ¿No? Sad Bueno, con la bola de vendas Puedo ganar la partida Si no tuviera ningún tipo De prisa Con la bola de vendas Y la hoja Es win Ya está Con eso ganas la partida Bueno, puedo hacer una cosa Ah, perfecto Qué mala suerte, coño No, por favor No, por favor El broken record No, tío Your best friend He'll do anything No hará nada Pero tengo que cogerlo Genio, ¿por qué tienes que cogerlo? Porque estamos probando el mod Me está diciendo en la descripción Que no hará nada Pero yo tengo que cogerlo Y esto también Lo voy a coger Para que veáis El sufrimiento Que es este ítem Gente Preparad Vuestros Coged una cubeta Porque os va a dar Unas ganas de vomitar Muy grandes Eh, coño Una roca marcada ¿Estáis preparados? Vale Ahora vais a sufrir ¿Vale? Morning after Uh Otro Otro de este Otro más Vaya conga tengo Vaya conguita Ya me estoy sintiendo mal Espérate Voy a ponerme de pie Con vuestro permiso Voy a ponerme de pie Qué horror Espero que disfrutéis, eh El broken record Disfrutadlo Qué es esto Vieja foto Life in black and white Vivir en blanco y negro A ver Se pone todo en blanco y negro Qué guapo Hostia Pero así no puedes ver el creep No puedes ver nada Bueno, el creep me da igual Vuelo y tengo callo, ¿no? Pero No puedes ver la variante De los enemigos Hostia Vaya combo El broken record Y encima en blanco y negro Uh Dios mío También te digo que Hay que reconocer una cosa De este mod Y es el atrevimiento Que han tenido, tío En hacer ciertas cosas Que nadie había hecho antes ¿Sabes? El no tratar A los jugadores Con Con respeto Siquiera Dios santo O sea Cero respeto Por el jugador Este mod Ah, espérate ¿Qué? ¡Oh! Me ha explotado en la cara Me ha explotado en la cara La invocación Cuidado Ahí entré Yo no sé cuánto voy a sobrevivir ¿Eh? ¡Me cago en Dios! Quería ver si hacía algo diferente Y me ha vuelto a explotar Quiero morirme O sea Quiero aguantar un poco Pero Voy a morirme en breve Yo creo Vamos a buscar un corazón negro aquí Y otro aquí Nada, ¿no? Algo me ha dado No sé muy bien qué Creo que ha sido una lágrima del No tiene que haber sido No veo nada, tío Es que no veo bien tampoco, ¿eh? Vale Corazones Corazones, por favor No ¿Cuánta vida me queda? Es que creo que me queda En medio corazón, ¿eh? Random Warfare Cada tres segundos Me lo va a llevar Fíjate Por cierto El Penny este No sé qué hace Dame dinero Uff Qué putadísima, ¿no? ¿Esto es un cofre rojo? Sí El cofre rojo Podría haberme dado dos corazones ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era el coño? Vale, eh Creo que me he cagado un poquito, ¿eh? Dios Porque no me habéis visto He tirado los cascos Uff Dios Me da el corazón a mil Ah, por Dios Por Dios Qué horror de mod Por favor, no quiero jugar más Voy a echar otra room mañana Me encanta este mod, tío Todavía quedan muchas cosas por descubrir En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Dios, tengo el corazón a mil Nos vemos ¿Qué es lo que nos vemos? No, 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 no! Gracias por ver el video.